Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Dame un trado, que apenas voy a empezar Dame un trado, que no voy a parar Todas las chicas bailando, trabajo, haciendo el paso, nanita Cuando tú miras, las pistas son todas Cansarinas, ah, ah, ah Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no sé cogerla Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela Quiere que nenea las dos, y le voy a dar las dos Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo Sabe que en Brasil, alcanzar y yo le dicen pa' bailar Ya rompe de seria, pero esta noche, ven y se revela Esta noche vino a ver, que ella quiera pa' bajar Voyme la llevo en el jet, pasa pa' los nananá Esta noche vino a ver, que ella quiera pa' bajar Me la voy a llevar en el jet Chiri te fais tes valises, on a quitté le bendo Personne m'a vu venir, no, j'suis monté crescendo Le bois commande de mes ennemis, c'est la fusión mundo Numero a reprisé, como Neymar o Ronaldo Dame un tardo, que apenas voy a empezar Dame un tardo, que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo Haciendo el paso, nanita Cuando tú miras las pistas son todas Danzarinas Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Tata Pega taca tata Perrera me tata Sabe que te fiendo con mi Tata Pega taca tata Pega taca tata Perrera me tata Sabe que te fiendo con mi Oh Me demande pas ce que j'fais Je vois jamais ton nom s'afficher sur le bigot Me demande pas ce que j'fais Je suis toujours en train de remplir les frigos À la base c'était pas moi À la base c'était pas là J'suis montré frigo mal beau J'étais comme les mecs en costa Madame m'appelle, j'vais prendre un arme J'veux des vacances moins de paname J'prends la fuite, on dépose des armes J'ai mis ouvert sur le canard Bésame Chaque jour de la semaine Je veux toi, bésame En portugais, en français, lingala Bésame Chaque jour de la semaine Je veux toi, bésame En portugais, en français, lingala Dame un caldo que vengamos a empezar Dame un caldo que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo Haciendo el paso, nanita Cuando tú miras las pistas son todas Dansarina Loca pa' bailar Yo estoy fácil Cosa de trabajar Porque pa' sentar